hola gente qué tal cómo están hoy quiero hacerles un regalo y quiero que lo que les voy a decir a continuación lo tomen muy en cuenta porque esto podría cambiarles la vida sé que muchos de ustedes han querido ser youtubers que les gusta la creación de contenido algunos por fama y otros por dinero en esta ocasión en mi mensaje va dirigido para aquellos que quieren ganar dinero para aquellos que con la creación de contenido busquen hacer dinero en redes sociales les voy a platicar que bueno algo que ustedes ya saben el shadowbank que me tienen en todas las redes sociales ya es insoportable mis vídeos no se comparten no sé no se les da proyección entonces ya no tienen vistas mis vídeos y la verdad la producción de los vídeos cuestan dinero dinero tiempo esfuerzo y me da mucha tristeza que los vídeos que estamos haciendo ya la gente no los ve porque no les llega la notificación o porque el canal está completamente como oculto por youtube entonces a veces me siguen preguntando o hasta todavía haces vídeo claro yo hago dos o tres vídeos por semana pero ya no se dan cuenta entonces no quiero que ese trabajo que hemos estado realizando mi equipo y yo pues quede simplemente en cientos de vistas y se acabó me gustaría que muchas más personas lo vieran aunque yo no ganara nada de ese de ese dinero que pues estos vídeos pudieran producir entonces el regalo que les quiero decir el que les quiero dar es precisamente sobre los vídeos si ustedes quieren ganar dinero les regalo mis vídeos qué es lo que van a hacer pueden abrir una cuenta de youtube y descargarse mis vídeos y subirlos en su cuenta de youtube y generar ingresos y yo no voy a reclamar nada de derechos de autor nada de copyright para que ustedes no tengan ningún problema mi intención no es molestarlos al contrario hacer que ustedes ganen dinero con algo que es un esfuerzo y que en realidad no está rindiendo frutos entonces si alguien va a ganar dinero si alguien va a aprovechar esto y yo no puedo entonces es para todos ustedes abran sus canales de youtube pueden ponerle el nombre que quieran a su canal de youtube pueden subir todos los vídeos de mi canal todos los que quieran pueden cambiarle las miniaturas y cambiarle los títulos y es si es lo que quieren o ponerlos tal cual la única condición es que tienen que descargar los vídeos y subirlos tal cual no se vale que le corte en ninguna parte no se vale que le cambien el audio no se vale que le pongan un logotipo encima de mi logotipo u otro logotipo en el vídeo así como están los vídeos los pueden descargar y los pueden subir a su canal de youtube youtube registra la actividad de cada canal nuevo y si ustedes suben un vídeo diario de los de los que bajen de mi canal entonces youtube va a registrar que ustedes están trabajando que están creando contenido y les va a comenzar a dar prioridad y los va a empezar a recomendar van a empezar a hacer los números correspondientes para poder monetizar y de ahí en adelante cada vídeo que suban va a monetizar y todo ese dinero es para ustedes abran todos los canales que quieran pueden hacerlo también en facebook en instagram en tick tock utilicen el material y háganlos pues háganlo en todas las redes sociales que quieran ganar dinero yo lo único que voy a ganar de esto es primero que el trabajo que hemos estado realizando pues se aproveche y número dos con cada uno de ustedes que suba estos vídeos pues me va a dar de alguna forma en una ventana una ventana para que la gente me conozca y ustedes el dinero se lo quedan no voy a no voy a marcar como copyright ningún vídeo que suban eso lo puedo hacer directamente desde mi cuenta pero no lo voy a hacer a menos de que tengan cortes los vídeos a menos de que le pongan logos encima a menos de que le cambien el audio o utilicen el audio y las imágenes no etcétera lo que deben de hacer es tal cual lo bajen así lo suben a su canal de youtube y pues ahí está todos los vídeos que quieran yo creo que de tres años para atrás todos mis vídeos no tienen problemas de copyright ya que las imágenes han sido cuidadas para que no marque ningún copyright y también la música yo pagaba por la música en una o sigo pagando en una plataforma entonces esta música viene sin copyright así que lo pueden utilizar en donde gusten no van a tener problema con eso así que si quieren ganar dinero si quieren ser youtubers para ganar dinero y no pueden no saben hacer contenido o no tienen el tiempo no importa tomen mis vídeos hagan sus canales monetiza en los y que les vaya muy muy bien de cada vídeo se puede generar mucho muchos ingresos a ustedes han visto la vida de muchos youtubers que les ha ido muy bien con lo que hacen pues bien ustedes ya no haría nada más que bajar los vídeos de mi canal y subirlos al suyo y todas las ganancias son de ustedes simplemente no vayan a quitar nada del vídeo dejen mi logotipo dejen mi voz dejen las imágenes y dejen mi nombre oxlac investigador así que ese es un trato todos los que quieran abrir canales háganlo es una súper buena oportunidad porque todos pueden ganar dinero sin crear el contenido simplemente bajándolo y subiendo así que cualquier duda que tengan escríbanme en los comentarios voy a estar resolviendo y también voy a estar promocionando de alguna forma que les regalo los vídeos me gustaría que miles de canales abrieran en sus cuentas con estos vídeos y pues que les vaya muy bien gracias a todos por apoyarme durante todos estos años